Y hoy fue un día muy exitoso para la justicia estadounidense y es que esta mañana condenaron a uno de los narcotraficantes mexicanos más reconocidos. Edgar Villarreal, más conocido como La Barbie, deberá pasar casi un medio siglo encerrado en una prisión federal. Las autoridades federales lograron probar que La Barbie importó toneladas de cocaína a Estados Unidos, lo que le sirvió para ascender en uno de los carteles más poderosos de México. De acuerdo con la Fiscalía, gracias a sus tácticas como narcotraficante, Villarreal Valdés se convirtió en una figura clave del cartel de los Ventraleiva, un puesto que usó para destruir numerosas vidas por medio de la violencia y las drogas. A la audiencia donde le dictaron sentencia acudieron varios de los familiares del narcotraficante, de hecho un par de ellos hasta fueron llamados a testificar. Los fiscales y altos funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense más conocida como DEA ofrecieron una rueda de prensa en la que celebraron el fallo del juez federal que le condenó a La Barbie a 49 años y un mes de encierro en una prisión de máxima seguridad estadounidense. El peligroso narcotraficante fue capturado el 30 de agosto de 2010 y estaba en una prisión mexicana por delitos de delincuencia organizada y homicidio, pero fue extraditado a Estados Unidos en 2015. En enero de 2016, La Barbie, quien es ciudadano estadounidense, se declaró culpable de importar y distribuir cocaína en Estados Unidos, así como de lavado de dinero. Según el expediente judicial, La Barbie importó desde 2004 más de 1.000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Georgia y otros estados del sureste del país eran sus preferidos. Valdés empezó su carrera como narcotraficante en el año 2000, en Laredo, Texas, donde distribuía marihuana. Y las autoridades dijeron a Mundo Hispánico que esperan que esta condena sirva de ejemplo a las demás personas que se dedican al narcotráfico, desde México a Estados Unidos. También están involucrados países como Colombia, eso es lo que nos dijeron en la conferencia de prensa. Eso es todo por ahora, reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerden, lo vio primero aquí. Mundo Hispánico Mundo Hispánico